Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y esto es un nuevo video que se metemos aquí en Cubecraft Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser jugar a Lucky Blocks Vamos a jugar 10 minutos a Lucky Blocks en solo Y otros 10 minutos en Lucky Blocks de equipos de 4, ¿de acuerdo? No puede ser, no puede ser que me haya... ¿Qué coño es eso? No, me acaban de matar, what the fuck Soy imbécil, soy imbécil, estoy muerto, estoy muerto Soy idiota No puede ser que me haya tirado de una, ¿vale? ¿Tiene veneno? No, no tiene veneno ¡Oh, qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! Me cago en mi puta madre, podría haber matado a la bruja, tío ¡Adiós! Mira cómo le baja la vida El tiempo me va a mi favor y me cago en mi puta madre What the fuck, man ¡Qué pesados! ¿Cómo me matan así, tío? Me cago en mi puta madre, tío Me cago en tu puta madre Me han quileado y no sé cómo Me han matado y no sé cómo Ya, esta partida es easy win, gente Easy win, de verdad Lo digo en serio Sé que he dicho lo mismo en todas las demás partidas Pero esta es de verdad Y me spawnean Blaze What the fuck, man Y una bruja Ya, vamos a ver ¡Hole shit! No me des Me ha dado Soy consciente que nunca juego esta modalidad Y la verdad es que Me apetecía jugarla Así un poco para volver al PvP Irme estrenando poco a poco Así de vuelta Y pues la verdad A ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale de aquí Como estamos viendo No tenemos bloques Nuestros compañeros sí Vale, vamos a matarlo Bueno, pues nada Vale Ok, uno menos Vale Uno que matamos, gente Vamos a ir para el centro Si veis que estoy bastante bajo de nivel Es normal Hace mucho que Hace rollo un mes que no juego Porque estuve haciendo El curso de cómo ganar dinero con Minecraft Hola ¿Te gustaría ser tu propio jefe? ¡Nueve jugadores, gente! Vale, lo matamos Va, está muerto este tío Está a un toque literal Bueno, nosotros sí que estamos a un toque de verdad Vale, estamos en el centro Estamos literalmente tocadísimos Y vamos a morir como no me deprisa Vamos a morir como no me deprisa Perfecto Poción de salud Regenero comiendo normal Voy a tomarme todas las pociones de salud Para regenerar más rápido Perfecto Ok, first kill Not bad Tengo un montón de ítems Que no sé muy bien para qué sirven Pero bueno Holy shit, man Ok A este tío lo bueno es que Vale Escopeta Muerto Vale Me encanta el arco de escopeta Es literalmente lo mejor que hay Lo acabo de reventar al tío este Y los que van con caballo Me cago en Dios Chuparle al caballo No tengo más flechas Solo tenía dos Vale 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 Buena Quedan tres jugadores ¿Eh, gente? La estamos liando muchísimo en nuestra primera partida La verdad No os voy a mentir Más cubos de agua Pechera de diamante Y lo tienen imposible Los de ahí abajo Vale Waterdrop Let's go Este me lo quileo fácil Ya Es que lo tiene imposible tío Queda un jugador Se viene primera win Let's go Mira, 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 mira Bullying, 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 bullying Esto es bullying Sí señor Claro Es que Qué barbaridad Primera partida Sí señor Con el arco este Que lanza ráfagas Ah, que puedo coger packs Vale Pues voy a coger wilder Soy idiota Podía coger packs Tío Material disolvente Craftear rápido Puta madre Ya Let's go Vale Esto lo rompo Me equipo lo que me interesa Que es esto Y esto Buah Gente, voy chetadísima Voy hiper chetado ¿Cómo me puedo quemar? ¿Cómo me he quemado ahí tío? ¿Qué dices? No, puede ser Como muera aquí Me voy a Buah, me voy a cabrear No, no quiero morir No quiero morir No quiero morir Me gustaría no morir ¿Puedo no morir? Por favor ¿Puedo no morir? Por favor ¿Puedo no morir? Ey, ey ¿Puedo no morir? ¿Puedo no morir? ¿Puedo no morir? ¿Puedo no morir? ¿Cómo casi muero ahí tío? What the fuck Yo me pregunto Que por qué me ganan Si es que normal Es como para no ganarme Tremendo fetido ¿Qué le pasa a este pulpo? Ok No veo nada Estoy muerto Ya, vale ¿Cómo ha sabido Que tenía en ceguera El hijo de puta? Pues no sé si lo puede saber En verdad Ya, muerto Vale Una kill para mí Let's go He tenido bastante suerte Me llego a atacar un poco antes Y estoy muerto No lo hubiera visto ¿Dónde vas? Con la TNT ¿Dónde vas? Puto fetido Me viene el otro Me viene el otro No lo ha matado además ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que te mato Regeneración Vale Voy a comer Tengo regeneración 30 segundos en teoría Vale Un cubo Así por la cara Para sacar tema Vale Vamos a hacer así Hoy Estos dos Me lo follo Let's go Vale De momento Estoy yendo bastante flying O sea Voy Hiper fedeado Vale Voy super chetado Y la peña esta Es un poco mala Tampoco vamos a mentir Necesito Función de velocidad Necesito bloques Vale Me encanta como Siempre estoy como ¿Puedes morirte? Pues Muérete tío My bad ¿Puedes morirte? Muérete eh Fletido Por favor Que Flechas Vale 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 That's Actually Lo que quería Ya veo el último Si le doy una Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Pues ahora tiene lentitud No sé cuánto le va a durar El efecto Pero bueno Oh Le llegó a dar esta Esta fuck it Muerto Dejarlo en paz El lobo Me ha tirado Le doy Le doy Le doy Uff Bueno El lobo Si que le voy a dar Me va a tomar por culo El lobo El tío estaba esperando Los slimes Que me lo ha tirado De hecho Vale Vamos Asómate Dos Tres Piedra Estoy arriba Si me muevo así Ya está Ya te tengo en ángulo No lo veo Le doy Por lo que parece Si no se hubiera caído Si no tengo el sonido Ok You are so fucking dead Man Let's go Let's go Gente Ok No se cuantos games llevo Pero me voy a A teams de 4 No soy la polla Ok Somos 4 equipos de 4 Por lo que se ve Y esto va a estar complicado Que flipas Vamos a tener en cuenta Que cosas que spawneen Como blazes y tal Hay que matar los instants Porque puede afectar A la partida De nuestros compañeros Lo cual no No nos hace mucha gracia Ya sabéis Vale perfecto Tiramos esto Abrimos este y este Y nos piramos Para el centro Holy shit man Lo que nos sacamos de aquí Full armor Vale Estoy bastante contento Con lo que me acaba de tocar Necesito pociones Pum 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 Vale Me es suficiente No tengo bloques Eso si que es verdad Bueno pues Mientras No déjame Lo mi tío Si yo vas cheta Hijo de puta Vale Voy a coger bloques ¿Tienes bloques? Tienes bloques Vale Llegamos antes que él Perfecto O sea Esto es Speed Vale Ok No bad Perfecto Hacemos así Pim 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 Las pociones las tengo muy mal colocadas Soy consciente Pero bueno Me da igual ¿Me aporta algo esto o no? ¿Me aporta algo o no? Si la pechera si que me aporta Vale Buah La pechera me aporta Me flipas ¿Esto que tira? Aliento de dragón ¿Es tuya? O es Es Vale Digo A lo mejor es de un enemigo Ok So fucking dead No tengo para esto Pero bueno Me tiro poción de curación Voy a por los enemigos Vamos a por los enemigos Vamos a Kilear unos cuantos enemigos O sea Lo tenemos Hyper easy Porque vamos chetadísimos No es normal los chetados Que vamos Hijo de la gran puta No tengo comida Eso sí Vale Tres y medio tiene Esto es fucking dead Muerto Muerto también ¿Tenéis comida? No tiene nadie comida Es que es brutal Vale Este sí que tiene comida Ok Comemos patatasada Nos estamos La estamos liando bastante Primera partida Y la verdad es que No estoy yendo con No me estoy yendo con rodeos La verdad Me está sorprendiendo Bastante nuestro Nuestro gameplay Bueno Estáis quemados Ambos Ese se va a tomar por saco Este que está mirando aquí Como quien no quiere ir la cosa Vale Voy a Le intimido y ya está A este lo mato Ya de una En plan Está fucking dead Vale Easy Y ese que está ahí mirando Pues te va a salir a la mierda O sea Estás dead En plan Está muerto Vale Poción de De veneno What the fuck Sea teletransportado O no Ha muerto Vale Sin más Let's go Gente Primera partida Que andaba Vamos Let's go Vale Hacemos así Dame pico Cogemos los diamantes En verdad Con coger ya los dos diamantes Para la espada de diamante Yo ya voy Volando En plan Puedo matar a quien me dé la gana No show Me siento enfermo Maravilloso Necesito madera Vale Madera para la Espada No me dejan Me dejan ¿Qué coño es esto? Ah 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 Me han dejado a medio Me ha golpeado eso Y casi me mata What the fuck Encima no lo he espaloneado Ni yo Eso es lo peor Buah Eh Pues chat Parecía que iba a ganar este game Pero no No tiene mucha pinta No tengo No tengo vida prácticamente Mis compañeros están ahí como Campeando Ah Estoy muerto O sea Pensar que puedo remontar esto O me dan comida Estoy muerto Así de fácil O sea Como no me ayudan mis compis I'm fucking dead Vale Lo está tanqueando bastante bien Mi compañero Vale Abramos los lucky blocks Ok Les tiro ahí esta espada Vale Pues hemos sobrevivido Solo he tenido que volver a mi isla Pero bueno A ver Algo es algo Ahora tengo esto y esto Buah Voy chetado eh Voy chetado eh La espada que tengo es mejor que una de diamante Voy a coger un montón de comida Se las voy a tirar a estos tíos A ver si la cogen Les tiro un poco de comida Por si la necesitan Estamos bastante fuquete Seguimos estando muy mal Pero bueno Les voy a hacer una espada de diamante Por si la necesitan Se la dejo ahí tirada Voy a ir a por este Vale Matamos a este Matamos a este Si lo mato GG game GG game GG game eh Acabo de ganar Osea acabamos de ganar Si matamos a ese Entramos y Entramos al centro Y los matamos a todos Literalmente Yeah I am so fucking dead Que dices Como remontas Como me remontas así What the fuck Vale Bueno mi compañero Lo está dando todo en el centro Algo salvo 3 2 1 He de salir de aquí Y ayudar a mi compañero Al menos Regeneramos rápido Ha muerto mi compañero Voy a ir a por ese Tío Que hijo de puta Dime que no tiene más pociones Porque me ha follado Me ha follado Osea no es normal La paliza que me ha pegado ahí Está yendo mi compi Bueno Bueno pues Yo no puedo bajar por ahí Porque me voy a reventar las piernas Tío Voy a por este No compi Let's go Buena salvada mi compañero Buena salvada mi compañero Vale Este tío Está jugando demasiado Con demasiada habilidad Tío Que tenía en la mano Regeneración Ok Partida chunga A los que quedan Están ahí en el centro Haciendo el tonto A ver Lo bueno es que soy bueno Pwpeando Pero joder No me jodas tío Voy a ir a por ellos ¿Dónde está mi compi? Está ahí Es tonto mi compañero Le iba a tirar velocidad Pero si está ahí como AFK prácticamente No está haciendo nada ¿Ha venido el compi? No Voy a ir a por ti Estás muerto Estás muerto Estás muerto Estás muerto Esto que hace Te regenera o algo A ver Me da regeneración A mi Se me da regeneración Buah Esta velita es la polla Así contra el resto El veneno Perfecto Vamos a ir a por el último Gente Si lo matamos Buah Vamos a hacer unas risas Esto Me va a saber mal Pero bueno Buah El champúst este Let's go Let's go Segunda win Gente Pues vamos a por la Por la última Vamos Vale let's go Me acaban de dar La mejor espada de todas Voy a coger comida He aprendido de Otras partidas O sea creo que Incluso el coger comida Es bastante más importante Que el tener armadura En plan no show Agua Lava Que me ofrecéis Hacha Salen volando No entiendo por qué Pero vale Perfecto Tengo bloques para ir al centro Maravilloso Tiramos esmeraldas No me interesan Lo que sí que voy a hacer Va a ser craftear el pan Crafteamos el pan Perfecto Clean ardo En verdad Ok Mis compañeros Están todos fucking rusheando No entiendo por qué No entiendo por qué Me han tocado Estos compañeros tan buenos Pero bueno Vale lava No me interesa Evidentemente ¿Qué hay aquí? Ok Varita TNT Ah esta la ganamos Si si Buah varita de fuego No Espada de fuego Ok What the fuck La TNT la he fallado Bueno no la he fallado tanto ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me mata Me mata Me ha matado ¿Vale? Es que no Es que he seleccionado La varita de TNT Y no quería seleccionar eso Tío Buah He flipado en colores He seleccionado La varita de TNT Y quería seleccionar La espada Tío Porque pone que quema Es la primera vez Que la uso Literal Pero bueno Ha estado bien Y quema A corta distancia What the fuck Vale Pum 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 ¿Cómo? Mientras shifteo Ahí hay un enemigo Se la está flipando Bastante En verdad Ojo ojo Esto no lo había visto Este bueno De entre medias Como sandwich Está bien ¿Vale? Le vienen TNT Pum La segunda Ahí está Vale Lo hemos quemado Muerto Me han lanzado Me han lanzado un explosivo De estos Y casi me reviento Pero bueno Ha estado bien Vale Vale Lo quemo Me ha tirado Poción de esta Buah Está chungo Joder 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 Me matan Joder Vale Parece que me puedo salvar ¿Cómo? Me mata Me mata Me ha follado Me ha follado A ver mi compañero Si gana Dime que ganas Tío O sea He dado mi puta vida Por defenderte No me jodas Tío O sea He dado mi puta vida Para defenderlo No me jodas Tío Está puto FK El puto compañero Subnormal Tío Gana esto Gánalo 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 O me cago Con mi puta madre Come on Se tenía que quedar Último El más subnormal Del equipo Tío El más subnormal Del equipo Se tenía que quedar What the fuck Let's go Let's go Gente Dios No sé cómo Ha ganado ese PvP Pero Holy shit GG GG man Pues nada gente No sé cuánto habrá durado Este vídeo Espero que haya durado Unos 20 minutos o sí Que es la intención Y bueno Espero que os haya gustado Y sin más Tenéis más Más vídeos de PvP En mi canal Tenéis muchos Bueno Misurrival Lo que os interese Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima gente Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.